Bueno Raúl, punto que vale para poco, porque hoy teníamos la oportunidad de casi, casi dejar certificada la salvación. Punto que sabe a muy poco, pero que muy poco. La verdad es que hemos entrado súper mal al partido, la primera parte nos ha costado errores, y bueno, no sé si ha sido por mucha tensión, falta de tensión, o que es lo que ha sido, pero nosotros somos profesionales, vivimos de esto, y son los partidos bonitos de jugar, entonces no entiendo cómo hemos podido tirar la primera parte así. Además que he tirado muchos alicientes, el campo lleno de propiedad esta temporada, lo que te decía de la salvación en nuestra mano, así que al equipo le ha costado los primeros 20 minutos mucho. Sí, totalmente, pienso que no hemos salido con la personalidad suficiente que requería este partido, y hemos jugado a lo que han querido ellos, ellos replagaditos, balones largos, y bueno, y eso han sacado un punto. De todas formas, jugar en corto era muy difícil, porque el árbitro estaba permitiendo muchos agarrones, a ver que sorteabas a uno, te salía otro enseguida en banda, te ha pasado varias veces, te pasaba también por el centro a Borja, ¿no? No estoy de acuerdo, pienso que deberíamos haber circulado el balón mucho más rápido de un lado a otro, está bien la lectura que haces, pero pienso que muchas veces no es conducir, muchas veces es tocar rápido a dos toques, de un lado a otro, para que aparezcan los espacios. Sí que es verdad que en situaciones del partido y en ciertos momentos o en ciertas circunstancias hay que conducir para romper línea, pero hay otras que tienes que jugar rápido los toques y mover rápido al rival. Pero ha permitido muchos agarrones y luego se ha puesto muy quisquilloso con la última, con el balón, o cuando al portero suyo en la última juega también le hace retrasar el saque, un balón atrás, que estabais todos ya en el medio campo. Sí, la verdad es que, bueno, no me gusta hablar de los árbitros, pero lo voy a hacer porque estoy un poquito harto. Vienen aquí, te pitan como quieren, ¿qué pasa? Porque somos olijuelo, no nos llamamos Toledo, no nos llamamos Pumferradina, no nos llamamos Pontevedra y no estoy nada de acuerdo con la decisión que toman. En Valladolid nos quitan el partido, pero así, nos quitan el partido por decisiones suyas. Y aquí vienen y no nos pitan en igualdad que en otros campos, y es lo que pienso. ¿Cómo está el vestuario? ¿Hay fuerzas para sacar esto adelante? Por supuesto, somos profesionales, nos hemos metido en un lío y ahora lo tenemos que sacar nosotros. Nosotros mismos nos hemos metido en ello y nosotros mismos lo tenemos que sacar. Si tenemos narices para haber conseguido hace no sé cuántas jornadas 39 puntos, tenemos tenemos que tener narices ahora, en tres partidos, por lo menos ganar dos. ¿Algo más? ¿Vale?